... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Gustavo Fernández, director del Centro de Harmonización Integral, una entidad dedicada a la difusión, investigación y docencia en el campo de las terapias holísticas, la parapsicología y todo aquello que hace a lo que sin duda serán las ciencias características de este tercer milenio que estamos transitando. Nos encontramos en la ciudad de Paraná, recostada sobre el río homónimo, aquí en la provincia de Entre Ríos, República Argentina. Y la razón por la cual vamos a compartir este espacio es para adentrarnos en los misterios, en las particularidades, en las razones de ser, en los objetivos y en las propuestas de una disciplina que día a día gana más consideración en el campo del conocimiento, de las fronteras, de lo espiritual, de lo energético, de lo trascendente. Estoy hablando de la autodefensa psíquica, una disciplina creada en el año 1938 por una psicoanalista y también esoterista británica conocida mundialmente con el nombre de Dayonne Fortune. Dayonne Fortune, una mujer que recorrió buena parte de Oriente estudiando la ciencia espiritual de los antiguos sabios de la humanidad, de esa región del planeta, y realizando un particular y profundo maridaje con sus conocimientos en el campo de lo esotérico, de lo oculto, descubrió que muchas problemáticas que sus pacientes acercaban a las clínicas psicológicas y psiquiátricas donde ella atendía, requerían un abordaje que tuviera más que ver con lo parapsicológico, como diríamos hoy en día, con lo espiritual, con lo metafísico, que con lo estrictamente psicoanalítico. Y abrevando precisamente en sus conocimientos y sintetizando el resultado de sus deambulares, de sus viajes, crea una disciplina a la cual ella bautiza precisamente con este término, autodefensa psíquica. ¿Qué es la autodefensa psíquica? Si yo tuviera que darles una definición propia quizás de Wikipedia, diría que es el conjunto de conocimientos y técnicas destinadas a diagnosticar, prevenir o abordar las perturbaciones provocadas en nuestra vida por agresiones provenientes de los planos sutiles del individuo. Cuando hablamos de autodefensa psíquica, estamos hablando de lo que popularmente se conoce, cuando menos en este ámbito, como agresiones o ataques psíquicos, son las perturbaciones que podemos sufrir de tipo energético, espiritual, astral o psíquico. Estos son precisamente los planos sutiles de los que hablábamos anteriormente. Lo llamamos autodefensa psíquica por una cuestión sencilla de sencillez, dado que la autodefensa psíquica implica también una autodefensa energética, implica también una autodefensa astral, implica también una autodefensa espiritual. Pero la pregunta que lógicamente ustedes pueden estar formulándose ya entrando de lleno en nuestra temática es ¿realmente podemos ser víctima de ataques voluntarios o involuntarios, conscientes o inconscientes, provenientes de estos planos sutiles? ¿Cabe acaso la posibilidad que alguien deseoso de perturbar nuestra vida, en cualquiera de los ámbitos en que éste se manifieste, lo físico, lo económico, lo afectivo, lo intelectual, el ámbito de las relaciones con los demás, pueda ser de alguna manera desquiciado, desarmonizado, por el expreso deseo o con la técnica adecuada, por alguien que acuna las intenciones perversas, negativas de hacerlo? Y la respuesta es sí. Si bien es cierto, indiscutiblemente, que si no, no estarían ustedes siendo testigos de esta filmación, el hecho de manejar un sinnúmero de disciplinas, de prácticas, de meditación, de armonización, de creencias, de sanas creencias espirituales, conforman de por sí un arcerbo de instrumentos que nos protege contra muchas de estas desarmonizaciones de las que lamentablemente son víctimas nuestros conciudadanos cotidianamente, es indiscutible que determinadas personas, manejando determinadas técnicas, pueden pasar por encima de esas especies de barreras o fronteras de protección y desequilibrarnos. Cuando uno tiene que explicar dónde comienza la investigación sobre la certeza, las evidencias que demuestran la certeza en la existencia de los ataques psíquicos, tiene que referirse, uno, inevitablemente, a una expresión que cuando la decimos coloquialmente suelen provocar el enarque de las cejas de nuestros oyentes y a veces un gesto entre extrañado y escéptico. La prueba más contundente de la existencia de los ataques psíquicos está en aquello que popularmente, universalmente, históricamente, conocemos como hechizos y maleficios. Cada país, cada cultura, tiene quizás un término propio para definirse a ellos. Algunos le dicen daños, otros le dicen mal, trabajo. En nuestro país, en Argentina, existen voces indígenas como Gualicho o Pallé que definen concretamente a esto, a lo que técnicamente en autodefensa psíquica llamamos ataque psíquico y que es la intención consciente y voluntaria de perturbarnos mediante determinadas técnicas o estrategias que forman campo de lo que también popularmente algunos conocen o definen como la magia negra. Y tal vez es posible que usted, señora, usted, señor, que me está viendo en este momento, con una formación terciaria, universitaria, cosmopolita, acostumbrado o acostumbrada a manejarse en un ámbito cultural de cierto nivel, escuche con escepticismo estas palabras y se pregunte, pero ahora, en el siglo XXI, ¿realmente podemos creer en los hechizos, en los maleficios? ¿Creemos realmente que alguien, quien está ahora frente a ustedes, puede sostener y sobre todo demostrar que pueden perturbarnos psíquicamente? Y la respuesta es, lamentablemente, sí. Lo primero que hay que aclarar es que aquí no se trata de una creencia. Yo podría escudarme simplemente en el argumento de decir que, bien, esta es la creencia que algunos tenemos, y como toda creencia no necesita evidencia, por definición, ahí finalizaría el debate. Pero la autodefensa psíquica tiene una particularidad, es una disciplina que responde al método científico. Cuando uno habla de método científico, inevitable y equivocadamente, tiende a pensar en academias universitarias, en profesionales con su doctorado, en títulos universitarios colgados de la pared, en ámbitos terciarios universitarios donde se debate o se investiga. Pero el método científico es una actitud, una metodología. Una cosa es el academicismo y otra cosa es el cientificismo. Lo científico tiene tres, y solo tres, principios. El de verificabilidad, que cuando yo enuncie una conclusión, ustedes puedan corroborar esa conclusión sin simplemente dejarse llevar por la mera aceptación de mis palabras. Primer principio, verificabilidad. Segundo principio, el de repetibilidad, que cuando yo propongo una metodología conducente a un resultado, cada vez que repitamos esa metodología, lleguemos necesaria e inexorablemente al mismo resultado. Y el tercer principio, el de excepción de múltiples excepciones, el de uniformidad, donde la mayoría de los casos puedan ser aplicables desde la óptica particular que el análisis de cada caso nos provea. Si cualquier ámbito del conocimiento humano cumple estos tres principios, es científico, aunque no haya entrado en las universidades, o aunque quienes se llamen a sí mismos voceros de lo científico, se muestran absolutamente en desacuerdo. La autodefensa psíquica, entonces, tiene metodología científica porque cumple estos tres principios. Y necesariamente tenemos que comenzar este espacio que compartimos hablando de la demostración de la existencia de hechizos y maleficios. Porque, convengan conmigo lo siguiente, si logramos demostrar fehacientemente que hechizos y maleficios existen, por carácter transitivo, el amplio corpus de factores de perturbación que estudia la autodefensa psíquica tiene igual rango de credibilidad. Supongo que ustedes, entonces, están de acuerdo conmigo en que si hay una manera razonable, es decir, por el razonamiento, no meramente por la aceptación de demostrar la existencia de hechizos y maleficios, estamos demostrando la necesidad de profundizar en este campo que llamamos autodefensa psíquica. ¿Pero podemos acaso demostrar, una vez más digo, la existencia de hechizos y maleficios? Por supuesto que sí. A mí me resulta algo lindante entre lo incómodo y lo divertido cuando a veces en congresos con colegas parapsicólogos nos sometemos a este tipo de discusión. Descubrir que muchos colegas tienen una actitud de reserva, si no lisa y expresamente de rechazo a admitir públicamente que puede haber algo que merezca este mote, que pueda ser llamado así, hechizo o maleficio. Y yo siempre señalo que eso tiene más que ver con una particularidad cultural, lo dije antes. En estos tiempos, en este incipiente siglo XXI, parece no quedar bien que personas con determinada formación intelectual admitan, muy sueltas de cuerpo, que los hechizos y maleficios existen. Pero eso no es una prueba de por sí, sino sólo de las antiojeras culturales de quienes piensen de esa manera. Permítanme llevarlos ahora a este razonamiento, que tiene que ver con demostrar lo que acabo de decir. Sabemos, esto está más allá de toda duda posible, que hay determinados fenómenos parapsicológicos sobre cuya existencia no nos queda duda alguna. Menciono, por ejemplo, la telepatía. Esto es, ustedes saben, la comunicación psíquica entre dos o más mentes. En realidad, si tenemos que ser prolijos en nuestras definiciones, debemos decir que la telepatía no es una radio mental, es decir, donde yo mentalmente le transmito a mi camarógrafo en este momento una frase, a ver, algo así como atención, atención, Nicolás, te estoy llamando, cambio, y mi camarógrafo, que se llama Nicolás, responde mentalmente, sí, Gustavo, te estoy recibiendo, fuerte y claro, cambio también. No es una radio mental, no es, como se cree popularmente, un ámbito donde hay un emisor y un receptor. La telepatía se define como una misma, presten atención, una misma imagen, sensación o emoción presente en dos o más mentes simultáneamente. Una misma imagen, sensación o emoción presente en dos o más mentes simultáneamente. Yo pienso en una rosa, el camarógrafo piensa en una rosa, un viandante que pasa por aquí también de pronto está pensando en una rosa y cuando uno de los tres lo comenta, estoy pensando en una rosa, los demás decimos uy, yo también, y yo, esto es telepatía. La telepatía no se transmite por palabras, se transmite por emociones, sensaciones o imágenes. El ejemplo más acabado, la madre que tiene la sensación que al hijo le ha ocurrido algo desagradable en el momento en que el hijo supongamos tiene un accidente. Aquí estamos hablando de una sensación vinculada por una emoción, precisamente el lazo más importante aún, afectivo que sanguíneo es lo que vehiculiza la telepatía en el ejemplo que acabo de dar. Bien, esta es la definición de telepatía, un fenómeno que no sólo está absolutamente comprobado empíricamente en laboratorio, es reproducible a voluntad bajo condiciones experimentales y sobre esto hay una enorme tradición y una enorme literatura disponible ya desde que en el año 1932 un biólogo norteamericano el doctor Joseph Banks Ryan, padre de la parapsicología moderna instituyera en la Universidad de Duke en Carolina del Norte Estados Unidos el primer laboratorio científico de investigación parapsicológico y diseñara junto a otros profesionales una serie de protocolos de experimentación que le permitió ya desde aquel entonces desde los años 30 del siglo pasado llegar a conclusiones es como la que acabo de exponer la telepatía existe puede ponerse bajo el dominio de la voluntad y es repetible experimentalmente este es entonces uno de los fenómenos sobre el cual no nos queda duda científica alguna otro fenómeno parapsicológico sobre el cual insisto no hay ninguna duda de su realidad es la telequinesis ustedes saben lo que el término significa el movimiento de objetos inanimados mediante la acción de la energía psíquica es como si de pronto observáramos un objeto inmóvil sobre una mesa y el objeto simplemente sin mediar ninguna fuerza física sin que nadie lo toque lo empuje sin que nadie incline la mesa el objeto se desplaza y cae al suelo la telequinesis tiene dos subfenómenos dos fenómenos que derivan de ella uno se llama psicoquinesis la definición de psicoquinesis puede parecer un poco complicada pero les voy a dar un par de ejemplos que les permitirán entenderlo con toda claridad definimos psicoquinesis como la acción de la energía psíquica sobre sistemas físicos en evolución y si esto no parece muy transparente vean estos dos ejemplos imaginen un grupo de dados en mi mano arrojo los dados sobre una mesa y psíquicamente si yo manejara voluntad la psicoquinesis los obligo a caer con una determinada cara hacia arriba el grupo de dados es un sistema físico en movimiento en evolución y si yo influyo que caigan con una determinada cara hacia arriba estoy haciendo psicoquinesis o un ejemplo mucho más hogareño imaginen dos recipientes con tierra mismo tipo de tierra en ambos siembro planto el mismo tipo de semilla a medida que van pasando los días a ambos recipientes le doy la misma cantidad de agua la expongo a la misma cantidad de luz solar pero a medida que el brote surge a una de las plantas digamos la planta A simplemente la ignoro a otra de la planta digamos la planta B le dedico mi atención le hablo lo acaricio o simplemente la visualizo creciendo verde lo sana rozagante en menos de 15 días el crecimiento de la planta B puede ser puede ser hasta de un 60 o 70% mayor que el crecimiento de la planta A siempre este es un experimento muy sencillo de hacer en casa y de hecho las personas que son conocidas y llamadas como de mano verde esta es la expresión popular por esa especie de habilidad natural que tienen para hacer resurgir a una planta moribunda y transformarla en verde y lo sana son una buena prueba de lo que estamos diciendo ese conjunto de tejidos celulares que forman la planta a los que obligo a crecer anormalmente lo hacen porque son consecuencia producto de la psicoquinesis expresada a través del afecto de la dedicación de la caricia de la concentración o de la visualización sobre la misma hay otro subfenómeno decía yo que deriva de la telequinesis este fenómeno se llama hiloclastia y consiste y se define como la rotura paranormal de un objeto tengo un estallido de ira de cólera o mejor aún reprimo un estallido de ira de cólera y estalla el foco de la luz o se raja un vidrio de la ventana este fenómeno que a mucha gente le ocurre especialmente en tiempos de la pubertad y de la primera adolescencia se define repito como hiloclastia bien y que tiene que ver todo esto verán ustedes con hechizos y marificios absolutamente todo porque razonen ustedes que diferencia hay entre la psicoquinesis como la definí hace un par de minutos en el ejemplo de las plantitas y este ejemplo que les voy a presentar ahora supongamos que una persona maneja la psicoquinesis esa voluntad y supongamos que su deseo es enfermar a otra persona y psicoquinéticamente provoca en la víctima un crecimiento anormal y descontrolado de tejido celular lo cual es un eufemismo para hablar de qué de cáncer entre el crecimiento anormal del tejido celular en el carcinoma de una persona y el crecimiento anormal de una planta que no debería haber crecido normalmente de esa manera si no hubieran mediado la acción de la energía psíquica no hay diferencia de mecánica no hay diferencias de fenómeno no hay diferencias de transmisión hay diferencias de objetivo en un caso el objetivo es la planta en otro caso es el cuerpo de una persona pero el mecanismo subyacente es exactamente el mismo tomen ustedes este otro ejemplo el de la hiloclastia qué diferencia hay entre el ejemplo que yo les comentaba que una persona reprimiendo su cólera provoque el estallido del foco de la luz y el hecho que una persona reprimiendo su cólera o aún mejor desviando su cólera provoque la rotura de un capilar sanguíneo en el cerebro de otra persona generando con esto un aneurisma no hay ninguna diferencia de naturaleza no hay ninguna diferencia de mecánica hay una diferencia de resultados sobre dónde cae la descarga de energía psíquica qué diferencia hay entre el ejemplo de telepatía y el de la rosa o el de la madre con su hijo accidentado que yo les comentaba antes y este ejemplo que les voy a dar ahora supongamos que yo manejara la telepatía a voluntad y me dedicara a ese tipo de artes oscuras y que alguien se acerque y me dice Gustavo quisiera ya que vos manejas estas técnicas hacer que dos personas las conocidas A y B muy amigas entre sí se peleen rompan su vínculo se separen suponiendo que yo manejara este fenómeno bien siembro en la mente de A recuerden que la telepatía es sensación emoción o imagen siembro en la mente de A una sensación de animadversión de rechazo de incomodidad respecto de B A siente que de pronto está enojada o enojado con B se siente incómoda incómodo y no sabe por qué la sensación no se manifiesta psíquica o emocionalmente entre fuegos de pirotecnia que le sugieran que está siendo sembrada desde afuera simplemente experimenta una sensación de rechazo hacia B que no sentía hasta unos días antes y en la estructura psíquica del ser humano hay un mecanismo de defensa del yo que se llama racionalización la racionalización es aquel mecanismo que trata de explicar lo desconocido en términos de lo conocido que trata de encontrar una explicación de racionalizar aunque tal explicación no se condiga con la realidad entonces A que de pronto empieza a sentirse molesta molesto con B inconscientemente por racionalización busca una razón ¿por qué me siento de esta manera con B? ¿y saben qué? siempre que se encuentre se busque un motivo de rechazo o de enojo con una persona algo vamos a encontrar por lo que me dijo por lo que no me dijo por lo que me tendría que haber dicho y no dijo en su momento o lo que dijo fuera de tiempo porque me llamó a deshorario o porque no me llamó siempre vamos a encontrar algo que justifique esa sensación de incomodidad y una vez hecha esta racionalización claro A tiene un motivo o cree haber encontrado un motivo para estar enojada enojado con B pero ¿saben qué? a B le está pasando lo mismo B comienza a sentir enojo con A y no sabe por qué y empieza a buscar en el baúl de los recuerdos y encuentra algo el llamado el no llamado lo dicho lo no dicho que le permite decirse ah claro por esto estoy incómoda o incómodo por lo que me dijo o por lo que no me dijo porque vino o porque se fue justifica racionaliza su sensación de rechazo y A y B terminan peleados no hay diferencia entre la telepatía como la definí empíricamente al principio y este ejemplo de aplicación perversa perniciosa pero obvia del fenómeno telepático por lo tanto la conclusión es esta si la telepatía la telequinesis la psicoquinesis y la heloclastia existen y vaya no cabe ninguna duda experimentalmente de que existen existen los hechizos y maleficios que no son más que aplicaciones específicas anecdóticas y circunstanciales de esos mismos fenómenos dicho esto y habiendo un fundamento racional para entender que entonces si podemos ser víctima de este tipo de perturbaciones veamos ahora los distintos tipos de agresiones provenientes de los planos sutiles que podemos llegar a sufrir una rápida enumeración de los distintos factores de perturbaciones que podemos sufrir provenientes de los planos sutiles nos obliga si queremos hacer honor inclusive a la periodicidad a la frecuencia con que la gente mismo se acerca para exponernos sus episodios nos obliga a comenzar con lo que denominamos el vampirismo energético que es el vampirismo energético supongamos un ejemplo cotidiano y común usted está en su casa descansando un sábado a la tarde quizás buscando en tv alguna buena película para ver disfrutando de un café aquí en Argentina iríamos tomando unos mates de pronto tocan el timbre su señora se asoma por la ventana y le dice cuando usted pregunta amigo ¿quién es? su señora lo mira y le dice fulana y ambos cierran los ojos y dicen ay Dios nunca falta ese familiar esa amiga que tiene más problemas que un cotolengo y que a través del tiempo vive girando empantanada o empantanado en sus propios problemas pero como ustedes son personas educadas obviamente dicen abrirle la puerta invitarle a pasar que tome algún refrigerio o algo y ustedes le abren la puerta fulana ¿cómo estás? mal les dice le responde yo como siempre ando con mis problemas y fulana pasa y se instala y se queda una hora una hora y media dos horas charlando con ustedes comentándoles sus problemas volviendo a hablar una y otra vez de las mismas situaciones y ustedes escuchando sufridamente y dando una y otra vez los mismos consejos y sugerencias que han dado siempre y pasada un par de horas fulana se dispone a partir y antes de salir con una sonrisa les dice qué bien que me hace hablar contigo me voy mejor pero ustedes quedan absolutamente destruidos estoy seguro que en este momento varias personas que estarán viendo este video se estarán sonriendo porque estarán recordando algún caso seguramente muy cercano en su vida cotidiana qué es lo que ha ocurrido recuerdan aquel experimento en el colegio todos aunque sea en teoría sino en práctica lo hemos visto alguna vez tengo dos recipientes otra vez un recipiente A que tiene agua hasta una altura muy pequeña un recipiente B que está lleno de agua casi hasta el tope ambos recipientes conectados por abajo por un ducto por un pequeño caño y en ese ducto en ese caño un grifo una canilla qué ocurre si yo abro ese grifo abro esa canilla que el agua del recipiente B descenderá mientras asciende el agua del recipiente A y hasta dónde descenderá uno y ascenderá el otro hasta que ambos se nivelen es decir hasta que ambos alcancen la misma altitud este fenómeno es exactamente lo que pasa a nivel energético en lo que denominamos vampirismo energético cuando yo me siento a conversar con alguien que tiene muchísimos problemas que se encuentra en un estado depresivo que está quejado por enfermedades sean estas físicas o psíquicas su campo energético es muy bajo se encuentra deprimido deprimido se encuentra hipoactivo energéticamente yo puedo estar energéticamente muy bien me puedo encontrar como decimos nosotros hiperactivo energéticamente pero cuando nos sentamos a conversar nuestros campos áuricos se mezclan se confunden y se produce este fenómeno de nivelación desciende el nivel de energía de mi campo áurico y asciende el nivel de energía del campo áurico de la otra persona esto en qué se traduce en que la otra persona inmediatamente se siente mejor sin duda ha recibido una verdadera transfusión de energía pero yo me siento desgastado aplastado casi desmoronado porque he perdido violentamente buena parte de mi campo áurico esto se ocurre episodicamente no es motivo de preocupación la preocupación es cuando este fenómeno ocurre frecuentemente supongamos el ejemplo más típico una persona que está cuidando a otra enferma día tras día noche tras noche en proximidad pobres de personas muy mayores donde el mecanismo es totalmente instintivo e involuntario donde la propia naturaleza humana deseosa de supervivencia acude a cualquier recurso para tomar energía donde le es posible para sostenerse y mantenerse las personas obligadas por una cuestión familiar o por una circunstancia laboral a convivir en la proximidad de personas muy problematizadas con obviamente campos bioenergéticos deprimidos entonces este fenómeno que generalmente insisto en esto es inconsciente es involuntario lo que nos quita por supuesto que algunas personas hipotéticamente puedan manejarlo a voluntad pero este fenómeno conforma lo que llamamos vampirismo energético y es de una frecuencia realmente llamativa ocurre en la cotidianeidad mucho más de lo que en principio se puede suponer otro factor de perturbación que podemos sufrir proveniente siempre de los planos sutiles es lo que denominamos larvas astrales ¿qué son las larvas astrales? sin pretender que esta exposición se transforme en una conferencia académica y aburrida recordemos que la parapsicología la metafísica la ciencia hermética el esoterismo sostienen y yo estaría tentado a decir demuestran también empíricamente la existencia de un plano o mundo de materia extremadamente sutil que interpenetra la materia física a ese plano de materia tan sutil que nuestros aparatos físicos de detección y medición no pueden registrarlo pero que está interpenetra y sostiene casi como un entramado esquelético la materia física lo denominamos plano universo o mundo astral usted puede en este momento poner en duda la existencia de esto ustedes pueden decir más allá de las creencias particulares que prueba tenemos de la existencia del plano astral y permítanme decirles por eso hablé de demostración empírica que la moderna astrofísica ha aportado un concepto sumamente interesante en este sentido ¿ha escuchado usted hablar de la materia oscura y la energía oscura? en 1985 y a partir de 1985 los astrofísicos comenzaron a observar una particularidad del universo conocido descubrieron que el universo que conocemos para existir para comportarse y sostenerse tal como se comporta y se sostiene debería tener una cantidad de energía y materia inmensamente superior a la que realmente a ojos vista parece poseer y tener un sinnúmero de experimentos recientemente corroborados fehacientemente demostraron que en el universo hay algún tipo de materia que interpenetra toda la materia física que no la podemos detectar por eso la han llamado materia oscura porque es oscura es decir es invisible a los aparatos de detección pero sin la cual el universo no podría existir como actualmente existe a esa materia indetectable todavía por nuestros sistemas científicos pero cuya realidad es indiscutible porque es lo único que explica el universo como se comporta y como es insisto la han llamado materia oscura o energía oscura y yo pregunto ¿qué diferencia hay entre la definición de materia oscura como la dan los astrofísicos y la definición de materia astral como la da la metafísica las ciencias herméticas y la parapsicología? dado que ambas hablan de una enorme cantidad de materia que interpenetra en la materia física que la sostiene es un entramado dije esquelético pero que es indetectable por nuestros aparatos pero debe existir para que pueda sostenerse el universo como lo conocemos es casi una cuestión una discusión bizantina la terminología si la llamamos materia astral o materia oscura pero estamos hablando básica y elementalmente de lo mismo bien en ese plano astral existen entidades entidades conformadas de materia astral por supuesto no de materia biológica como en nuestro caso un psiquismo muy primario que son la correspondencia en ese plano de lo que en este plano llamamos parásitos un parásito del mundo astral es una entidad insisto de psiquismo muy primario conformada estrictamente por materia astral de muy bajo nivel vibratorio que como todo ser vivo nace crece se alimenta se reproduce y muere pero de que se va a alimentar una entidad del plano astral de una hamburguesa McDonald's sin duda que no se alimentara de materia astral de que materia astral de la que conforman nuestros cuerpos astrales porque si el universo se encuentra interpenetrado por este plano de materia astral nuestros cuerpos que son parte del universo también se encuentran interpenetrados por la misma y la parte correspondiente al plano astral universal que interpenetra los cuerpos físicos es lo que históricamente milenariamente se conoce como cuerpo astral estos cuerpos astrales nuestros cuerpos astrales son entonces el sustento de estas entidades entidades parasitarias que necesitan alimentarse como dije antes y que vendrían a ser el sucedáneo en el plano astral de lo que en el mundo biológico son los parásitos Natenia saginata la lombriz solitaria por poner un ejemplo es un ente biológico absolutamente ajeno y distinto a mi pero si yo consumo un alimento mal cocido donde se encuentran huevos de este gusano planario el mismo puede crecer en mis intestinos y coexistir alimentándose de mi durante décadas no puede existir fuera de mi por eso cuando se expulsa muere pero es algo independiente que vive expensas de mi organismo en el plano astral hay entidades parasitarias que viven expensas de nuestro cuerpo astral ¿cuál es la evidencia y el efecto que las larvas astrales que es la denominación técnica que les damos a estos parásitos de ese plano provocan en el ser humano cuando después de una noche de mal dormir una noche plagada de pesadillas ustedes al despertar descubren en su cuerpo marcas ¿de qué tipo? como pequeñas picaduras suponiendo que no haya piojos o pulgas en la cama o cardenales hematomas moretones en distintas partes del cuerpo sin causa física aparente si ustedes son sonámbulos se levantan dormidos y se llevan por delante el mobiliario de la casa seguramente esas hematomas tienen una explicación convencional pero ustedes se despierten y de pronto miran su brazo y tienen un cardenal un moretón ustedes dicen yo no me he golpeado ¿por qué tengo este moretón? y pasan cuatro o cinco días y una mañana se levantan y tienen un moretón un cardenal en el muslo otra vez ¿qué me está pasando? y en todos esos casos eso ocurre al amanecer de una noche de muy mal dormir estos son los síntomas de que uno está siendo atacado por una larva astral ¿cuál es el perjuicio que ocasiona el ataque de la larva astral? el desequilibrio de lo fisiológico cuando una larva astral se sostiene parasitándonos en el tiempo ¿sí? cuando a través del tiempo somos víctimas de este parasitismo empieza a depreciarse nuestro equilibrio metabólico porque la raíz de todo esto que estoy explicando se basa en un concepto fundamental y monolítico de estas disciplinas espirituales que el ser humano es una entidad holística donde cuerpo mente espíritu y campo energético se encuentran tan indisolublemente ligados que cualquier perjuicio en uno de estos planos por carácter transitivo necesariamente ocasiona perjuicios en los demás así un desequilibrio fisiológico perturba lo psíquico lo emocional sin duda lo espiritual un desequilibrio espiritual lo psíquico perturba lo emocional perturba lo fisiológico perturba nuestra interacción con los demás nuestra vida de relaciones con los demás no puede afectarse uno de los planos que conforma la naturaleza humana sin que inevitable y necesariamente deje de repercutir negativamente en los demás por supuesto el razonamiento también es válido a la inversa no puede armonizarse uno de los planos de la naturaleza humana sin que inevitable y necesariamente la armonía repercuta favorablemente en los demás pero como esto es un video sobre autodefensa psíquica entonces lo planteamos en términos de las problemáticas que podemos sufrir otro de los tipos de perturbación de las cuales podemos ser víctima es lo que conocemos como remanencias psíquicas ¿qué son las remanencias psíquicas? nos reunimos en un salón en la vivienda de alguien en un espacio cerrado público privado o semipúblico un grupo de personas con muchísimos problemas donde hablamos de nuestros problemas donde los padecemos donde permanecemos con angustia con dolor con temores con miedos luego nos retiramos y al tiempo viene otro grupo de personas y se instala en el mismo espacio sin problemas sin angustias sin miedos sin problemáticas pero inevitablemente todavía dentro del campo residual de las vibraciones negativas emitidas por el grupo anterior que han impregnado las paredes el mobiliario o los objetos del lugar si en su vivienda en este momento usted enciende un calefactor eléctrico cerca de una pared y lo deja encendido digamos media hora y luego lo apaga y lo retira y toca la pared la pared la va a sentir caliente y durante una cierta cantidad de minutos la pared va a seguir caliente pero cada vez menos caliente ¿por qué? porque la energía calórica de la pared comienza a disiparse ¿dónde se disipa? en el ambiente en el entorno ese calor es emitido otra vez al entorno de la misma manera que la energía calórica de un calefactor se disipa en el ambiente de la misma manera la energía psíquica densa negativa de personas que están sufriendo problematizadas impregna y luego se disipa en los entornos cerrados hospitales clínicas psiquiátricas tribunales judiciales son ámbitos que se impregnan con la remanencia psíquica del sufrimiento de la preocupación del miedo del enojo de la angustia de la gente que está alojada o pasa por ahí y ustedes llegan a ese lugar a efectuar un trámite circunstancial con sus campos energéticos volvemos al ejemplo ¿no? adecuadamente estabilizados pero empiezan a recibir el bombardeo de esas remanencias que impregnan el lugar como si de la remanencia calórica de los calefactores se tratara y vuelvo al comentario anterior que esto ocurra circunstancialmente no es problemático el problema es cuando hay una rutina una costumbre que termina instalando el desequilibrio en nuestra naturaleza energética y como no puede haber desequilibrio en nuestra naturaleza energética sin que transitivamente se desequilibren los otros planos de nuestra naturaleza el afectivo el fisiológico el económico el de relaciones con los demás las consecuencias quedan entonces a la vista y ahora tenemos que hablar de la envidia la forma más velada y perversa de ataque psíquico ¿por qué? porque los que hemos descripto y los que seguiremos describiendo en este documental tienen síntomas claros e inmediatos un ataque psíquico consciente expresión técnica que define lo que popularmente se conoce como hechizo o maleficio las larvas astrales el vampirismo energético todo descrito hasta aquí y otros que describiremos en los próximos minutos producen reacciones en nuestra vida en nuestro cuerpo en nuestro estado de ánimo tan contundentes inmediatas que nos dan una señal de alerta algo está pasando y acudimos a quien se supone idóneo para que nos oriente e identifique qué es lo que ocurre pero la envidia no la envidia provoca lo que nosotros llamamos el síndrome del sapo hervido ¿lo conocen? se los cuento si ustedes toman una olla la llenan de agua lo ponen sobre el fuego de la cocina hasta que el agua hierva y luego toman un sapito vivo y lo arrojan al agua el animalito donde toca el agua hirviendo pega un salto por supuesto escaldado y no lo agarran más para volver a introducirlo en el agua nuevamente pero si ustedes toman la olla la llenan con agua común colocan el sapito adentro y olla agua y sapito lo colocan sobre el fuego de la cocina ¿saben lo que van a observar? que a medida que el agua se vaya calentando el sapito se va adaptando aclimatando al aumento de la temperatura pero termina hervido con la envidia ocurre esto los otros factores de agresión que hemos descrito y los que describiremos producen reacciones inmediatas como el sapo cuando toca el agua hirviendo salta corre se pone a la defensiva y no se permite capturar más pero la envidia es como ustedes introducidos en el agua que se va calentando de a poco progresivamente hasta que hierve nos vamos adaptando no nos damos cuenta y terminamos servido porque la envidia básicamente es esto la víctima de la envidia es una persona que día a día semana a semana mes a mes víctima de esa naturaleza de ataque va estando un poquito peor un poquito peor pero nada demasiado evidente como para preocuparlo y un poco peor aún y para cuando se da cuenta que está muy mal cuando se compara consigo mismo hacia atrás ya está hervido ya es demasiado tarde la envidia la podríamos representar gráficamente con un conjunto de telarañas energéticas que el envidioso descarga y proyecta sobre la persona envidiada y lo van envolviendo y lo van deteniendo y lo van frenando y lo van bloqueando cuando esa maraña de energía es tan densa que a la víctima le lleva a darse cuenta que no puede moverse en la vida con su altura ya es a veces tarde para cortarla ¿por qué el envidioso actúa como actúa? básicamente la persona envidiosa es un mediocre es una mediocre que como desea ser, hacer o tener aquello que desea de ti envidia de ti o quiere ser como tú pero consciente de su mediocridad sabe que no puede conseguirlo busca lo que en psicología llamamos la destrucción del objeto del deseo como no puedo ser como tú como no puedo tener lo que tú tienes como no puedo hacer lo que tú haces entonces necesito que te vaya mal porque mientras te va bien me estás recordando mi propia mediocridad el envidioso o la envidiosa es entonces la persona que está siempre pendiente de nuestros logros de nuestros progresos de nuestro existir y que quede claro no se envidia solo lo material algunas personas en mis conferencias en los congresos me preguntan pero a ver Gustavo yo creo ser víctima de envidia y sin embargo no tengo tanto mi capital no es tan significativo y yo digo cuidado el envidioso envidia lo que no tiene que no es a veces exclusivamente lo material puede ser una familia bien constituida una armónica relación de pareja tu personalidad todo aquello que le falta que desearía pero sabe que no puede tener la envidia es una admiración disfrazada de frustración y enojo ¿cómo reaccionamos frente a la envidia? ¿cómo nos protegemos de la envidia? en nuestros talleres de autodefensa psíquica que el centro de armización integral imparte en cualquier lugar del mundo donde es invitado a hacerlo tenemos dos niveles de formación el taller básico que es estrictamente autodefensa psíquica y la formación de instructores en autodefensa psíquica donde no solo vemos técnicas más avanzadas sino que aprendemos las técnicas que nos permiten proteger también y trabajar sobre los demás pero no voy a dejarlos con la intriga obviamente de cuáles pueden ser algunas de las técnicas que ustedes pueden aplicar para ustedes mismos y a lo largo de esta edición les voy a enseñar cuatro formas de protegerse una de ellas tiene que ver con la envidia en autodefensa psíquica hemos aprendido que la mejor forma de protegerse contra la envidia es combinar dos herramientas una es un gesto que hacemos con nuestras manos este gesto forma parte de lo que en el acervo del conocimiento oriental recuerden ustedes que las fuentes de la autodefensa psíquica las investigaciones primigenias de Dayón Fortune ocurrieron precisamente en la India y en el Tíbet ese es su punto de origen forman parte del acervo les decía de lo que se conocen como mudras un mudra es un gesto una posición de manos un movimiento de brazos que genera determinados cambios y fluctuaciones en nuestro campo energético el mudra que realizamos en autodefensa psíquica consiste en el siguiente colocamos el dedo pulgar de cualquiera de nuestras manos entre el dedo índice y el dedo medio en esta posición que recibe un nombre propio Figa esta postura se llama Figa se lleva entonces la posición de Figa al hombro opuesto de la mano con que se está haciendo y con un movimiento rápido sin ser violento se deja caer en dirección a la rodilla correspondiente al mismo brazo que acaba de hacer el movimiento lo repito otra vez se coloca el pulgar entre el dedo medio y el dedo índice en esta posición que se conoce como Figa luego esta postura se lleva al hombro contrario y con un movimiento rápido sin ser violento se deja caer el brazo hasta la altura de la rodilla pero mientras hacemos este movimiento una sola vez se repite mentalmente una frase que ustedes verán ahora subtitulada en la pantalla es una frase en hebreo y es la frase abrec ad abra abrec ad abra claro seguramente alguno de ustedes habrá pensado en la palabra abracadabra tan popularizada y común por los ilusionistas y magos de circo y de salón y tendrían razón porque esa palabra abracadabra no es más que la bastardización la vulgarización de este antiquísimo mantra de esto se trata es decir un grupo de palabras con una vibración determinada proveniente del ámbito de la cabalá judía la frase abrec ad abra se repite mentalmente una vez mientras estamos haciendo este movimiento y el conjunto de las dos técnicas que produce corta esas telarañas energéticas para seguir con la imagen figurada que les describí anteriormente que el envidioso está creando sobre nosotros ¿qué significa abracadabra? bien la traducción seguramente a algunos de ustedes les sorprenderá porque puede parecer hasta demasiado violenta psicológicamente porque con la traducción literal es desvío el rayo de la muerte de mí y cuando uno habla del rayo de la muerte está pensando que está devolviendo la negatividad le va a provocar un perjuicio a la persona que no se envidia está bien que yo no quiero envidioso pero tampoco quiero que se mueran no no simplemente es una expresión simbólica para expresar valga la redundancia la contundencia y control que tenemos sobre la decisión que las perturbaciones energéticas se alejen de nuestra naturaleza ahora ¿cómo lo aplicamos? es obvio de que no tiene mucho sentido práctico y por la calle en el día a día realizando este gesto y cruzándonos con las personas que tememos pueden envidiarnos ¿y qué tal Carlos cómo le va? abre cadabra María ¿cómo andás? abre cadabra porque lo menos que van a pensar ustedes que están un poco locos y realmente tendrían que estarlos para andar haciendo esto por la calle no simplemente es mucho más sencillo uno intuye cuando es víctima de envidia todos tenemos más o menos la sensación fuerte desde dónde y de quién y de parte de quién puede venir esta negatividad que llamamos envidia entonces simplemente en los periodos en que percibamos sintamos o temamos ser víctima de envidia basta con la tranquilidad de nuestro hogar visualizar a la persona que pensamos puede ser el origen de ese ataque insidioso que llamamos envidia y visualizándola hacer el mudra y pronunciar mentalmente claro el mantra ¿qué pasa si ustedes se equivocan? ¿qué pasa si esa persona realmente no les envidiaba y ustedes hicieron un juicio apriorístico y equivocado? absolutamente nada nada vuelve a quien nada les envía y esta es la técnica entonces que pueden ustedes usar cotidianamente para protegerse de la envidia veamos ahora otros de los factores de perturbación psíquica de los cuales podemos ser víctima los paquetes de memoria tanáticos nombre largo extraño y quizás desconocido para la mayoría de la gente que nos está viendo en este momento ¿qué son los paquetes de memoria tanáticos? bien la expresión paquete de memoria es la forma técnica como en parapsicología llamamos a lo que vulgarmente se llaman espíritus fantasmas almas en pena es decir el residuo psíquico de las personas fallecidas ¿por qué paquete de memoria? la historia es muy interesante y aleccionadora en los años 60 del siglo pasado un biólogo francés llamado Jean Jacques Del Paz era miembro del equipo profesional del hospital de la Salpetrière en Francia él estaba a cargo del departamento de electromedicina de ese hospital en un determinado momento se realiza una serie de experimentos clínicos con pacientes terminales los experimentos en aquel entonces consistían en lo siguiente se conectaba al paciente a un osciloscopio ¿recuerdan ustedes? esos aparatos muy comunes en los años 60 70 80 esas pantallas circulares verdosas donde los técnicos electrónicos observaban el comportamiento ondulatorio de las corrientes electromagnéticas y eléctricas que circulaban por los sistemas con los que estaban trabajando se conectaba entonces al paciente a la pantalla de un osciloscopio y el osciloscopio a su vez se conectaba a un inyector automático de morfina entonces se entrenaba el paciente diciéndole que observara las conexiones que desde su cerebro iban al osciloscopio estas mostraban por supuesto el comportamiento electroquímico del cerebro lo que popularmente conocemos como ondas beta alfa delta y gamma que cualquier electroencefalógrafo por otra parte muestra claramente pero lo entrenaban en producir ondas alfa voluntariamente se le enseñaba también que cuando el aparato registraba el estado alfa algo que no amerita mayor definición porque ha sido muy popularizado por las técnicas de control mental en las últimas décadas cuando el aparato mostraba las ondas alfa automáticamente el inyector de morfina canalizaba esta sustancia a través de un suero a su organismo lo que le permitía al paciente manejar su sedación en momentos de pico de dolor en momentos en la madrugada que el poco personal disponible estuviera muy atareado y no tener que esperar hasta que un enfermero o una enfermera viniera a hacer la aplicación de la inyección correspondiente lo que no le decían al paciente es que en un momento de la práctica se le desconectaba el inyector automático de morfina entonces el paciente observaba la pantalla cómodamente instalada frente a él lograba producir el estado alfa sentía que disminuía o simplemente cesaba el dolor creía que le estaba siendo inyectada morfina que no le estaba siendo inyectada y descansaba se relajaba lo que se estaba buscando era desarrollar un sistema de entrenamiento autógeno para que las personas con severos cuadros de dolor pudieran controlar su dolor a voluntad sin la necesidad de fármaco alguno bien estos experimentos se realizan a lo largo de numerosos meses shenjack del paz estaba a cargo del equipo técnico que supervisaba controlaba ponía a punto y en funcionamiento todos esos sistemas electrónicos cuenta él en un libro que ha sido traducido al castellano con el nombre del efecto del paz precisamente que una madrugada lo llaman por teléfono para avisarle que un paciente con quien él había establecido un cierto grado de vínculo afectivo de relación de amistad en esos tiempos acababa de fallecer del paz vivía en un apartamento a apenas tres calles del hospital y los médicos conocedores de la relación de amistad que tenía este hombre y el biólogo se apresuraron en llamarlo para darle la mala noticia del paz cuenta que se levanta camina las tres cuadras hasta el hospital y llega a la habitación donde encuentra a su amigo que ya había fallecido el osciloscopio al cual estaba conectado todavía el oxiso mostraba plana su señal y dos médicos al pie de la cama mirando la historia clínica y debatiendo entre ellos del paz se acerca saluda conversa en un momento y él lo dice textualmente mira a su amigo fallecido y no puede evitar que se le escapara una lágrima de tristeza y cuando eso ocurre en ese momento el osciloscopio muestra un pico de reacción positiva los tres profesionales dicen está vivo entonces literalmente se abalanzan sobre el paciente para tratar de reanimarlo pero no estaba definitivamente muerto lo dejan en paz debaten brevemente en qué pudo haber ocurrido uno de ellos sugiere desconectar el sistema porque quizás haya sido una falla eléctrica del sistema y en ese momento el osciloscopio muestra una nueva señal voy a ser muy breve durante los minutos siguientes cada vez que ellos fijaban su atención en el oxiso cada vez que ellos hablaban del muerto el osciloscopio mostraba una señal pero dice del paz una señal cada vez más leve más leve como si hubiera una fuente de emisión que se alejara en la distancia hasta quedar completamente plana fue tan traumática la experiencia para del paz que comienza una serie de investigaciones en el mismo hospital de la Salle Petriar que le llevan a elaborar la teoría del paquete de memoria o algo que hoy damos por asumido por lo menos quienes nos movemos en este ámbito de conocimiento que tras la muerte biológica queda un remanente energético que en un momento determinado se aleja del cuerpo físico a ese remanente energético él lo llama paquete de memoria ¿por qué? paquete porque toma el término del terreno de la cibernética y la informática paquete de datos paquete de información y de memoria porque guarda restos de memoria de quien fue durante su vida biológica paquete de memoria entonces insisto es el sinónimo que empleamos en parapsicología para lo que vulgarmente la gente denomina erróneamente fantasmas pero bien hay dos clases de paquetes de memoria cuando cada uno de nosotros fallezca su residuo psíquico será de una u otra de estas características que tienen que ver con las conductas dominantes que llevó a cabo durante su vida biológica decimos en psicología yunguiana el ser humano usted yo tenemos conductas eróticas y conductas tanáticas lo de erótico viene de eros que no era solo el dios del amor entre los griegos sino también el dios de la vida por lo tanto llamamos conductas eróticas a todo lo que tiene que ver con el crecimiento con la evolución lo oblativo el esfuerzo que hacemos por superarnos en el día a día los actos de desprendimiento y solidaridad esto es lo erótico Tánatos era el dios de la muerte y la destrucción y se llaman conductas tanáticas a todas esas conductas materialistas egoístas involutivas a todas las conductas inmorales que son supresoras de los derechos o oportunidades ajenas todos en la vida tenemos conductas eróticas y tanáticas todos en la vida actuamos a veces de formas expansivas o de formas absorbentes y obviamente la idea del crecimiento y la evolución tiene que ver con que al final de la vida la suma de conductas eróticas sea mayor que la suma de conductas tanáticas pero en el momento de la muerte en el momento del deceso nuestro paquete de memoria será tan erótico o tan tanático como era durante su vida biológica si es un paquete de memoria erótico permítame decirlo de una manera fácilmente entendible evolucionará a planos superiores de manifestación se desprenderá de este mundo material pero si el paquete de memoria es tanático queda anclado aquí en lo que llamamos puntos de anclaje pero que son los puntos de anclaje recordemos el concepto paquete de memoria erótico se despega de esta terrenalidad y evoluciona a planos superiores de manifestación paquetes de memoria tanáticos quedan anclados en esta realidad en este momento y espacio tridimensional y los puntos de anclaje son precisamente los mecanismos por los cuales estos paquetes de memoria quedan anclados aquí un punto de anclaje es un lugar un objeto o una persona de fuerte componente emocional para el paquete de memoria durante su vida biológica que se transforma en el referente y por lo tanto la fijación tridimensional de estas entidades el ejemplo más típico un cementerio no todos los paquetes de memoria tanáticos se encuentran en cementerios pero algunos de ellos sí especialmente los que tuvieron una relación sumamente estrecha con su corporalidad terrenal ponemos un ejemplo muy sencillo supongamos que finalizada esta grabación cruzo una avenida me atropella un vehículo y me mata supongamos también que he tenido una vida muy tanática descreo en la vida después de la muerte bien si descreyeron en la vida después de la muerte no estaría filmando este video pero ustedes entienden el ejemplo al que me remito soy un individuo egoísta solo me interesa lo material en el momento del óbito en el momento de la muerte mi paquete de memoria tanático no asume su nueva condición esto no es como en tantas películas malas películas que hemos visto de producción hollywoodense donde el espíritu y lo pongo entre comillas se observa a sí mismo muerto en el suelo y dice bien así que estoy muerto bueno saldré por ahí en espíritu a ayudar mis seres queridos no el paquete de memoria tanático no comprende qué es lo que le ha pasado porque el comprender porque el darse cuenta porque el tomar conciencia de la nueva situación es una función del córtex de la corteza cerebral y lo primero que comienza a deteriorarse apenas morimos es precisamente el cerebro la corteza cerebral siempre decimos que la percepción que de su condición y de sí mismo tiene el paquete de memoria debe ser algo muy similar al estado sonambúlico o al estado de alucinación hipnagógica e hipnopómbica ese estado de semisueño donde apenas nos acabamos de dormir no estamos muy seguros si estamos despiertos o dormidos o apenas acabamos de despertar no estamos muy seguros si estamos despiertos o todavía dormidos el paquete de memoria tanático recién muerto no asume claramente su nueva condición y entonces busca desorientado confundido asustado el punto de referencia emocional que percibe como más significativo no ve no tiene ojos para ver no toca no palpa no tiene sentido el tacto no escucha no huele simplemente siente con lo único que tiene porque es lo único que es puro psiquismo y emocionalidad y percibe en ese mare magnum en ese océano de sensaciones desconocidas que somos el resto de los seres vivos que deambulamos a su alrededor percibe que allá en algún lugar hay un punto que emocionalmente le resuena como conocido mi paquete de memoria tanático percibe quizás mi apartamento como un ámbito físico y emocionalmente conocido y hacia ahí se dirige y hacia ahí se ancla pero yo muerto pasa el tiempo mi familia después del duelo decide vender el apartamento llegan nuevas familias al lugar y el paquete de memoria tanático percibe algo desconocido que son los nuevos habitantes presentes en el lugar y al percibir como conocido ese lugar y al hacerlo de su propiedad tiende a rechazar todos los desconocidos que se acercan los nuevos habitantes del departamento entonces empiezan a sentir una presencia que es hostil que los perturba que los acosa en sueño o en vigilia es mi paquete de memoria tanático defendiendo su espacio vital esto ocurre con un lugar físico un apartamento pero puede ocurrir con un objeto los objetos si han sido emocionalmente muy importantes durante nuestra vida física biológica pueden ser puntos de anclaje para el paquete de memoria si es que este es tanático es el caso paradigmático del diamante Hope el diamante esperanza que de una manera en un giro yo diría casi graciosamente perverso del destino lo que menos tuvo es de esperanzador el diamante Hope tiene una historia que merece ser recordada frisaba el año los finales del año 1787 y un joyero francés de apellido Tavernier decide viajar con un grupo de colegas al norte de la India para aprovisionarse de gemas preciosas de elementos que pudieran ser de interés para los nobles cortesanos franceses que eran su público habitual se entera de la existencia en un templo dedicado a Shiva de un tilka esto es la gema preciosa que indica la posición del tercer ojo formado por un gigantesco diamante y le encarga a tres ladrones con los cuales se vincula robar esta gema y entregársela en ciertas condiciones los ladrones hacen efectivamente esto roban esa joya se la entregan a Tavernier Tavernier le paga la suma acordada y luego parte con su comitiva en dirección primero a Nepal luego a Mongolia luego hacia el dilatado imperio del zar ruso mientras los tres ladrones se dedican a disfrutar el dinero obtenido y ser rápidamente apresados por los propios monjes del templo que venían siguiendo sus huellas y ser muertos de una manera sumamente cruel despellejados vivos en un proceso tortuoso para que revelaran quién y en qué dirección habían robado y huido con ese diamante para ellos sagrado Tavernier y su gente no es capturada huyen a través de Mongolia pasan luego a Siberia pero cuando se encuentran cruzando las estepas siberianas dirigiéndose a Moscú son atacados por jaurías de lobos salvajes que obviamente se los almuerzan a todos la noticia llega a París varios meses más tarde y el soso de Tavernier decide viajar a Moscú para reunirse con los restos mortales de su socio y querido amigo para darles cristal a sepultura y por supuesto para buscar la joya que Tavernier ya la había anticipado por carta que llevaba consigo y que estaba adecuadamente oculta entre sus pertenencias y solo este hombre el socio sabía donde estaban se hace con este diamante llega con él a París lo cliva clivar un diamante es cortarlo en diamantes menores y varios de ellos se los vende a la corona a la emperatriz a María Antonieta ya saben ustedes como terminó la parte principal del diamante lo que sería con los siglos a correr el diamante Hope queda en su poder pero pocos días después le es robada por su propio hijo desesperado y decepcionado el ex socio de Tavernier se suicida y el hijo huye con el diamante a Inglaterra donde lo vende en buen dinero pero 15 días más tarde en una riña callejera es muerto de una puñalada desde ese momento hasta principios del siglo XX el diamante pasó por manos de buena parte de la nobleza y la aristocracia británica francesa austríaca y alemana y todos los propietarios del diamante murieron en trágicas circunstancias sufrieron la pérdida irreparable de seres queridos quebraron económicamente o cayeron socialmente en desgracia la explicación hasta aquí ya es bastante evidente la estructura molecular cristalina del diamante como ustedes saben acumula información acumula energía cualquiera que trabaje con cuersos en su casa sabe de lo que estoy hablando y se fue cargando con los paquetes de memoria tan áticos de las personas que murieron con él o por poseerlo a él al diamante en el año 1938 un hombre de negocios neoyorquino un agente inmobiliario de apellido Hope precisamente se entera de que recibe por herencia de unos familiares británicos este diamante pero conociendo su historia decide no recibirlo y lo dona al instituto sminsoniano el instituto sminsoniano tiene la tradición de bautizar con el apellido del donante toda donación que ingresa a la institución y una noche de sábado de 1938 el diamante Hope llega a la sminsonia pero esto es crónica periodística de la época fue sometido a un verdadero ritual de exorcismo rosa cruz antes de pasar a formar parte del inventario de las pertenencias del sminsoniano y desde 1938 el diamante Hope solo es exhibido una semana por año ¿por qué? la explicación oficial es que por su enorme valor es una medida de seguridad pero tengan ustedes por cierto que en el instituto sminsoniano hay muchísimos objetos muchos más valiosos que el diamante Hope yo personalmente creo que es para exponer al común del público a la menor irradiación negativa que emite esta pieza el caso del diamante Hope es entonces un caso extremo de un objeto como punto de anclaje un mueble una joya familiar puede ser el punto de anclaje de un paquete de memoria tanático y donde vaya ese objeto irá su energía negativa pero dijimos punto de anclaje pueden ser lugares pueden ser objetos y pueden ser personas las personas absorbentes las personas posesivas desencarnadas no necesariamente sueltan a las personas que absorbieron dominaron y poseyeron durante su vida biológica la mujer sometida a su juzgada por un marido cruel machista autoritario que al fallecer el mismo siente con todo derecho que está en paz y que está libre tal vez se equivoque porque ella siga siendo el punto de anclaje del paquete de memoria tanático del marido fallecido y finalmente en esta categorización de los factores de ataque de los planos sutiles que podemos padecer debemos hablar de los egrégoros que es un egrégoro también llamado egrégor o egrégora se define como una entidad psíquica creada por el aporte de las energías psíquicas también de un grupo de personas supongan ustedes esta situación un grupo de nosotros nos reunimos y creamos una creencia un espacio de culto tenemos una afinidad emocional o afectiva que resulta vinculante vamos alimentando a medida que pasa el tiempo los años esa estructura psíquica que hemos creado donde depositamos nuestras expectativas miedos alegrías insabores emociones esperanzas temores a medida que pasan los años algunos de nosotros se van apartando del grupo pero gente nueva se acerca y se suma y de pronto esas personas empiezan a referenciar que algo superior a ellos que tiene que ver con la creencia grupal los está ayudando en la génesis de muchas creencias en santos o en diversas entidades espirituales está esto un egrégoro ¿cómo se sabe de la existencia de los egrégoros? hay una historia que es realmente apasionante estamos en el año 1976 un grupo británico también dedicado a la investigación de los fenómenos telequinéticos y conocidos por sus siglas en inglés Zorrat decide estudiar si el famoso juego de la copa o tablero o ouija o vasografía tiene algo de verosimilitud o es simplemente el producto del inconsciente de uno o varios de los presentes en el juego conocen ustedes cómo es el famoso juego de la copa las letras puestas en círculo de todo el abecedario los números del cero al uno un par de pequeños cartelitos con la palabra si no pregunta mejor y una copa o vaso puesto boca abajo donde todos los participantes apoyamos nuestro dedo índice hacemos preguntas que alguien va anotando y el vaso comienza a deslizarse generando letras que van articulando una respuesta es el principio también del tablero ouija o ouija que son las palabras sí sí en francés y en alemán y que definen este método de comunicación espírita tan popular en el siglo XIX bien los participantes del grupo Zorrat deciden entonces averiguar si las entidades que se manifestaban detrás de estos juegos mediunímicos realmente existían o eran una vez más digo producto de la mente de alguno de los presentes y de qué forma deciden investigar esto se reúnen y proponen vamos a inventar un fantasma le dan un nombre Philip le crean una historia un herrero nacido en un pueblito aldeano de Gran Bretaña en 1780 fallecido en Londres en 1835 una historia familiar entre ellos se ponen de acuerdo en que estaba casado con una tal Margaret tuvo tres hijos una de las integrantes del Zorrat artista plástico hace una especie de boceto de retrato robot donde cada uno va sugeriendo cómo podría haber sido Philip cabello rojizo seji junto nariz aguileña ojos verdes pequeños realiza el boceto todos están de acuerdo crean un personaje le crean una historia y deciden invocarlo con el juego de la copa y saben qué ocurrió que Philip apareció y les dijo que efectivamente había nacido en 1780 que había muerto en Londres no en 1835 sino en 1837 que tuvo una esposa llamada Margaret tres hijos que fue herrero la mayor parte de su vida si bien comenzó siendo carpintero y todo el relato de esta entidad condesía con los atributos que habían decidido asignarle los integrantes del Zorrat previamente esto obviamente se desarrolla a lo largo de varias sesiones al final de las cuales los investigadores concluyen que evidentemente las entidades que se manifiestan en el juego de la copa en el tablero Ouija son ficticias creadas inconsciente o conscientemente por los mismos participantes dado que esa entidad que se había manifestado respondía a todas las características que ellos mismos habían decidido atribuirle con lo cual dieron por finalizado el experimento los miembros del Zorrat porque Philip decidió no dar por terminado el experimento y ¿saben qué ocurrió? el fantasma de Philip siguió apareciendo cuando los integrantes del Zorrat llegaban a la oficina donde se reunían y encontraban en un pizarrón que empleaban para dar clases a los investigadores neófitos escrito con letra temborosa la frase Help me ayúdame y la letra P inicial de Philip como firmándola o los expedientes donde habían volcado los informes de su investigación aparecían fuera de sus gavetas y desparramados por el piso y a medida que pasaron los días la cosa se fue poniendo un poquito más complicada porque los mismos familiares las familias de los investigadores cuando ellos retornaban a sus hogares les manifestaban entre asombradas preocupadas que había alguien que se había asomado por las ventanas al atardecer y al describir como era ese alguien tenía todas las características de ese retrato robot que ellos mismos habían decidido asignarle a Philip como termina la historia tuvieron que realizar un exorcismo en toda la regla para que la entidad dejara de manifestarse ¿qué ocurrió? habían creado un egrégoro con el aporte de la energía psíquica de todos los integrantes del grupo habían construido una entidad una vez más parasitaria del inconsciente grupal colectivo del cual había nacido todos los grupos humanos unidos identificados hermanados por sensaciones y pasiones viscerales en común generan egrégoros los egrégoros son creados en los cultos los egrégoros son creados en los partidos políticos hay egrégoros de equipos de fútbol todo grupo humano de alguna manera en comunión con emociones que los identifican tienden a generar entidades egregóricas donde está la perturbación cuando alguien de esos grupos decide apartarse del mismo el egrégoro masifica al individuo el egrégoro es la inteligencia que toma el comando del grupo humano hay una experiencia muy sencilla y muy aleccionadora que ustedes pueden realizar supongamos que en su ciudad cualquier día de estos se realiza una concentración política de algún partido ideológico con el cual ustedes no tienen la menor identidad en común esos grupos ideológicos con los cuales ustedes disienten absolutamente en todo bien hagan este experimento acérquense a esa concentración a ese meeting político y obsérvenlo desde cierta distancia digamos desde unos 100 metros piensen entonces enumeren mentalmente cuáles son las razones por las cuales ustedes no comulgan con esa manera de pensar y luego caminen e ingresen al grupo métanse dentro de la concentración política súmense a la marcha no es necesario que hagan como que participan de esas ideologías observen sonrían permanezcan en silencio pero van a observar con el correr de los minutos si ustedes tratan de pensar con claridad por qué no quisieran estar ahí por qué ustedes no piensan como la masa humana que los rodea van a descubrir que no pueden pensar con claridad que los argumentos que unos minutos antes parecían tan obvios y claros empiezan a resultar confusos que empiezan a experimentar una sensación casi hasta de complicidad con todos los presentes luego retírense aléjense deténganse en observar ese grupo humano y vuelvan a repasar mentalmente aquello primero que pensaron porque ustedes no piensan como ellos y van a ver que volvieron a pensar con claridad y con individualidad el egrégoro del grupo los masificó obnubiló su discernimiento les impidió pensar con claridad que es lo que ocurre en ciertos cultos fundamentalistas estoy tentado a decir sectarios donde uno de sus integrantes de pronto decide alejarse del mismo los otros miembros del culto de la creencia pueden llamarlo comunicarse buscarlo insistirle pero en un momento dan la situación por perdida y simplemente lo dejan de lado pero quizás el egrégoro del grupo no y esa persona observará que en sin número de circunstancias de su vida que comienzan a perturbarse y desquiciarse y que siente la fuerte sensación que solo volviendo al grupo de pertenencia se subsanará esta necesidad la creación de esta necesidad es un recurso defensivo del egrégoro que se alimenta de la participación colectiva de energías y que no quiere perder precisamente a una de sus fuentes de sustento pero además de todos los factores que hemos enunciado hasta aquí y ya acercándonos al final de este documental tenemos que tomar en cuenta que la autodefensa psíquica también señala cuando los factores de perturbación parecen provenir hasta de planos no tan sutiles y menciono tres en primer lugar lo que llamamos la violación del albedrío ¿qué es la violación del albedrío? todos hemos discutido sobre lo que erróneamente la gente llama libre albedrío digo erróneamente porque albedrío significa según el diccionario libre elección de las cosas por lo tanto decir libre albedrío es casi una redundancia sería como decir libre libre elección ¿verdad? entonces todos hemos discutido sobre el albedrío sobre el derecho a elegir a optar a tomar nuestras propias decisiones pero todos estamos de acuerdo es que es uno de los bienes más sagrados de la naturaleza humana el derecho a elegir y sin embargo gente que cree querernos bien vive violando nuestro albedrío a mí me ha ocurrido muchas veces en este mismo gabinete donde estamos finalizando esta grabación que se acerque una señora divina amable madre amorosa que me dice Gustavo vos que andás en todas estas cosas ¿no podrías hacer algo para que mi hijo y la señora superen los problemas que están atravesando se lleven mejor dejen de pelear tan seguido? entonces yo le digo ¿cómo no? dile a tu hijo que se comunique conmigo a ver cómo podemos ayudarlo y tengo esta respuesta no, por favor que él no se entere fíjate si podés hacer algo pero que ellos no sepan porque después mi nuera me dice que yo soy la bruja que me estoy siempre metiendo en la vida de ellos y mi hijo se enoja conmigo porque dice ¿qué tengo que yo que meterme a opinar sobre? ayudarlos en que lo sepan y es donde yo digo no ¿por qué? porque el don más sagrado que Dios le dio a la especie humana es el albedrío Dios dijo muchachos esta es la vida tomen hagan lo que quieran háganse cargo de las consecuencias pero hagan ustedes lo que quieran hacer con sus vidas ¿quién soy yo para pasar por encima de Dios y ayudar a la fuerza a quien no acepta ni pide ser ayudado? pero es para su bien me dice esta mamá angustiada y yo le respondo ¿el bien según quién? ¿según tu lectura? sin duda como mamá no te resulta cómodo ver que tu hijo se pelea con tu nuera sin duda te angustia que tus nietos observen el mal clima familiar y sin duda crees sinceramente que lo mejor que podemos hacer es hacer algo para que tu hijo y su señora se lleven bien pero ¿acaso podés estar segura si en los planes del universo está escrito que lo mejor es eso? quizás esa pareja tenga que pasar por esas crisis y tormentas para salir fortalecida y superar tormentas que están por venir o quizás no puedan pasar esa crisis y tengan que separarse porque el camino de autorrealización iba por otros andaribeles cada uno en su propio sendero no lo sabemos lo que sí sabemos es que cuando alguien dice yo creo que lo mejor para fulano o para mengana es esto lo que está diciendo es lo que él o ella cree que es lo mejor pero no lo que en términos objetivos necesariamente es lo mejor hay una frase de la cual yo nunca me desprendo el camino del infierno está sembrado de buenas intenciones y muchas veces cuando la gente dice tenemos que ayudar a la fuerza a alguien en realidad lo hacen por amor pero violando su albedrío en estos ámbitos espirituales donde nos desenvolvemos es tan común escuchar hablar a personas que dicen vamos a hacer una cadena de oración por menganita que se alejó de la verdad y de la luz vamos a meditar para que se ilumine la mente de fulanito y regrese al grupo vamos y esa gente lo hace creo yo totalmente convencidas que están haciendo un bien y sin embargo están violando la elección de esa persona debe respetarse siempre la capacidad de elección esa persona puede decirme simplemente Gustavo ayudame a ver que se puede hacer yo no la persona no tengo ni tiempo ni ganas ni disposición para hacer nada a ver vos como me podes ayudar pero está dado el visto bueno está dado la conformidad está dada la aceptación la discusión sobre la violación del libre albedrío de hecho es todo un espacio propio en nuestros talleres de autodefensa psíquica porque es sumamente complicado y complejo pero dejo aquí sentada la idea para que ustedes reflexionen sobre ello y finalmente hay dos mecanismos de autosabotaje que forman parte del campo de trabajo de la autodefensa psíquica a uno de ellos lo llamamos la sombra que es la sombra es el conjunto de elementos autodestructivos de nuestra propia personalidad así como dentro de cada uno de nosotros hay una estructura psíquica que nos permite sacar fuerzas de flaqueza encontrar energía cuando pensamos que estamos en el final del camino superarnos aún en las peores dificultades así como en cada uno de nosotros anida un instinto de supervivencia y autoconservación así en cada uno de nosotros anida un instinto de autodestrucción que se expresa a veces en los actos fallidos ustedes están en un intenso momento amatorio y le dicen a su pareja como te amo clara perdón norma pero ya metieron la pata y como regresan de eso o cuando en la vida quieren ser bomberos y terminan siendo marineros o un suicida es una persona que ha satisfecho a su sombra le dio el gusto un maníaco depresivo es una persona controlada y dominada por su sombra y nadie está libre de su sombra porque así como hay una luz que nos ilumina si en algún lugar hay una luz en algún lugar necesariamente tiene que haber una sombra la idea es que deambulemos en la vida conviviendo con nuestra sombra observándola casi de reojo y diciéndole no me molestes quedate ahí en el rinconcito y no me molestes pero en el vaivén de los insabores de la vida a veces la sombra avanza y está detrás de decisiones aparentemente correctas que terminan siendo incorrectas está detrás de lecturas que hacemos de la gente y de sus actitudes que son sólo la proyección de nuestros deseos o de nuestros temores nadie está libre de su sombra y es necesario aprender a conocer a controlar y a poner bajo la órbita de la voluntad a la propia sombra el otro factor de autosabotaje que estudia la autodefensa psíquica en este contexto global que estamos ilustrando es el karma ustedes pueden tener una lectura positiva o negativa de lo reencarnacionista y está bien en cualquier caso y es la creencia de cada uno pero aquí estamos hablando de un matiz particular del karma hay dos clases de karma el karma universal que es lo que popularmente se conoce como karma las consecuencias en nuestra vida de las acciones cometidas en vidas anteriores pero hay otra clase de karma el karma mundano ¿qué es el karma mundano? son las consecuencias en esta vida de las acciones no resueltas cometidas en esta vida pongamos un ejemplo cualquiera perjudicamos a alguien económicamente hace una cantidad de años atrás y evitamos y logramos escapar de cualquier tipo de sanción social o legal la persona perjudicada no nos demandó porque no nos encontró porque no tuvo el coraje de hacerlo porque simplemente estaba mal por lo vivido no nos cruzó en la calle como para insultarnos de arriba abajo simplemente creemos haber evadido las consecuencias de esa mala acción creemos haber evadido pasaron 5 años 10, 15 y de pronto algo ocurre en nuestra vida que nos perjudica groseramente económicamente y decimos ¿por qué me pasa esto a mí? si yo no le hago mal a nadie si yo actúo con prolegiidad y la gente tiene en la boca esto ¿no será que alguien me habrá hecho algún daño? olvidándose quizás de aquello que hizo hace 5, 10 o 15 años porque el tiempo es un usurero terrible cuanto más tiempo pasa sin que paguemos las consecuencias de nuestras acciones más altos son los intereses y sanamente de buena fe muchas veces la gente olvida que ha actuado mal en algún momento porque hagámonos cargo de esto todos hemos actuado mal más de una vez en la vida somos humanos somos imperfectos por definición si somos imperfectos nuestra conducta no puede ser perfecta parece una verdad de perogruyo pero cuando la gente le preguntamos ¿cuántas veces actuaste mal en tu vida? vemos caras de inocencia sonrisas bobaliconas que nos dicen no, yo en realidad no, bueno no es que actúe mal bueno, fue el momento lo que pasa que era muy joven suele presentarse como excusas de circunstancia por error o por omisión por actuar mal o no actuar bien cuando debimos haberlo hecho hemos actuado mal alguna vez en la vida y seguramente más de una vez esto es parte de la naturaleza humana el problema es cuando no compensamos es decir no acusamos el impacto de las consecuencias creemos que todo quedó atrás y en realidad el karma mundano sigue acumulándose y llega un momento en que cae casi como una desgracia como una catástrofe sobre nuestra vida cotidiana económicamente afectivamente socialmente miramos a Cecilia y decimos ¿por qué si yo no hice nada? sí, seguramente no hice nada ahora hace un año hace cinco hace diez pero ¿qué pasa si me pongo a rastrear más atrás? ¿no habrá algo pendiente que habré dejado? y la única forma de resolver esto es hacer lo que en la autodefensa psíquica llamamos el quemar karma quemar karma es proceder a compensar en tiempo y forma aquel ciclo abierto que hemos dejado en nuestra historia y en el ámbito de los talleres de autodefensa psíquica merece un tiempo y un espacio especial analizar de qué manera podemos aprender a quemar el karma de nuestras acciones porque hay que hacerse cargo de lo siguiente amigos si no quemamos el karma de nuestras acciones por defecto seguirán pesando como piedras en la mochila mientras sigamos caminando en la vida y no busquemos falsas excusas para justificar por qué lo hicimos miren un ejemplo típico le debo 200 dólares a una persona y casualmente me debe 200 dólares una persona B le reclamo a B que me pague no me paga A me reclama que le pague no le pago viene una persona así y me dice Gustavo cómo está el tema de la deuda que B tenía contigo no les vivo reclamando que me pague ese dinero no tiene voluntad de pagarme porque yo no sé la cantidad de veces que ya le he enviado mail lo he llamado por teléfono siempre me dice que está con dificultades que está en quiebra que no le han pagado que tiene demoras complicaciones si quisiera algo habría hecho pero sé que conoce las dos historias me pregunta y el tema de tu deuda con A cómo está y mi respuesta puede llegar a ser no me hables de eso yo le digo que estoy pasando por un mal momento que me resulta difícil que cuando pueda le voy a pagar que lo pienso toda la noche que casi no duermo pero está enojadísimo conmigo debe creer que no le quiero pagar el caso con B es de la misma naturaleza que mi caso con A pero no medimos ambas situaciones con la misma regla nos enojamos con quien nos deben y nos excusamos con quienes les debemos explicamos lo que nos pasa con A y no aceptamos explicaciones cuando nos pasa con B esto es parte de la naturaleza humana pero esta manera de disfrazar la realidad es parte de las cosas que hay que modificar si queremos que el karma mundano no enlentesca nuestro crecimiento y no obstaculice nuestros caminos miren esto es tan sencillo como entender que la percepción deforma la realidad no vemos a la gente y sus actitudes como son sino deformadas por el cristal de nuestros prejuicios y creencias previas si la realidad se percibiera objetivamente las vías del ferrocarril se unirían en el horizonte porque eso es lo que mi percepción visual me dice pero por experiencia sabemos que las vías ni se unen y ni siquiera existe el horizonte si algo tan objetivo denso y material como lo visual es deformado por la percepción imagina ustedes la percepción psicológica y emocional cuántas cosas deformará de nuestro entorno cuántas veces creeremos que A o B han hecho tal o cual cosa no porque objetivamente haya sido la intención sino por la proyección por la deformación de mis mismas percepciones emocionales y si uno no logra ser objetivo consigo mismo como para manejar sanamente su karma mundano hasta qué punto puede llegar a ser objetivo con las conductas e intenciones de los demás el proceso de reconocimiento de todo esto y nunca mejor empleada la palabra reconocimiento de volver a conocer de conocer adecuadamente todo esto es parte estructural de nuestros talleres de autodefensa psíquica pero yo les había comentado a lo largo de este encuentro que la intención no era simplemente enumerar la naturaleza de la autodefensa psíquica los factores de perturbación sino también ofrecerles algunas técnicas y algunos recursos e introducirlos e invitarles a que profundicen el conocimiento de esta disciplina invitarles a participar de nuestros talleres básicos de autodefensa psíquica y de nuestros instructorados nuestra formación de instructores en autodefensa psíquica tenemos una amplia disponibilidad de fuentes de información y de formación sobre el particular pero así como hablando de la envidia les enseñé una técnica defensiva déjenme ahora enseñarles algunos pequeños elementos de trabajo sobre mi escritorio en este momento ustedes pueden ver por un lado algunos de los objetos que empleamos en autodefensa psíquica para diagnosticar el tipo de perturbación que la persona puede sufrir por ejemplo este objeto que se conoce con el nombre de aurámetro porque es un medidor de campo áurico y según cómo reacciona en presencia del campo áurico de una persona nos indica por el comportamiento qué tipo de ataque puede estar sufriendo dado que el campo áurico sufre varias deformaciones y perturbaciones muy características cuando es víctima de un ataque psíquico puede reducirse puede desplazarse lateralmente o desplazarse frontal o transversalmente y es mediante la manipulación de este aparatito cómo se observa el comportamiento del mismo luego tenemos estas dos varillas que se conocen técnicamente con el nombre de dual rots los dual rots son empleados para evaluar los espacios físicos donde vive la gente que puede ser víctima de algún tipo de ataque psíquico para detectar si en el lugar se encuentra algún tipo de remanencia o paquete de memoria talático todo esto pertenece al amplio y apasionante terreno de una rama de la parapsicología que se conoce con el nombre de radiestesia y en la radiestesia obviamente el uso de los péndulos radiestesicos sea este modelo llamado espiralado o sea este modelo llamado testigo porque en el interior del mismo colocamos una muestra de testigo por ejemplo un poco de cabello de la persona que estamos estudiando antes de comenzar nuestra investigación por el comportamiento de los mismos se determina el estado energético y las causas de sus problemáticas el escritorio también muestra algunos de los elementos que aprenden a manejar nuestros alumnos ciertos tipos de rocas como por ejemplo esta la obsidiana es una lava vitrificada volcánica que aleja todo tipo de entidad parasitaria o uno de los elementos más preciados por los practicantes de autodefensa psíquica observen esta varilla es una pequeña ramita de membrillo sí el común árbol de membrillo que tiene en un extremo un capuchón agusado de plata de alta calidad la punta de plata escribía el mago y es cabalista y esoterista francés Luis Constant Alphonse Luis Constant más conocido por su seudónimo Elifas Levi las puntas de plata describía impiden la condensación de la luz astral esto que significa un buen romance que en presencia de una punta de plata las larvas astrales y otras entidades del bajo astral no pueden acosar y acercarse a la persona que la posee y este tipo de varita de membrillo con un capuchón de plata es empleado entonces por los practicantes de autodefensa psíquica ya sea de forma pasiva simplemente por su tenencia para mantener alejadas estas entidades así como también realizando determinadas figuras simbólicas en el aire crear determinados efectos en estas entidades uno ve una de estas varillas y no puede dejar de pensar en la famosa varita de los magos y en Harry Potter sepan ustedes que aquellas varitas milenarias tenían una razón de ser que no era transformar sapos en príncipes ni permitirle a sus poseedores transformar escobas en objetos voladores sino simplemente eran armas de defensa contra las entidades negativas del bajo astral otro de los elementos que solemos emplear tiene que ver con preparados aromoterapéuticos en el centro de armonización integral preparamos y recomendamos una dilución de aceite de benjui que es usado en forma de aromatización porque el mismo provee arrojándolo alrededor de la persona afectada una limpieza de su campo áurico y también sonidos como las campanas tibetanas esta en particular cuyo sonido limpia el ambiente de energías parasitares ya sobre el final de este documental ustedes estarán viendo una pequeña edición en video de un ejercicio conocido como campana de protección energética este ejercicio cuya secuencia están viendo ustedes en este momento en imágenes tiene como objetivo reforzar nuestro campo áurico y lo recomendamos a nuestros alumnos a realizarlo una vez semanalmente precisamente para ponerlos en prevención de todo este amplio y dilatado conjunto de factores de perturbación que hemos descrito hasta aquí esto es todo amigos hasta aquí hemos llegado reitero la invitación a acercarse al centro de armonización integral en las direcciones de nuestros blogs en internet en facebook nuestro correo electrónico o línea telefónica que ustedes están viendo en pantalla en este momento seguramente pronto visitaremos su localidad para realizar nuestros talleres de autodefensa psíquica y siempre cabe la posibilidad que ustedes se acerquen a nuestro centro de armonización integral donde serán cordialmente recibidos y recibirán preferente atención desde Paraná Entre Ríos República Argentina soy Gustavo Fernández y hasta cualquier otro momento inspiramos profundamente realizando un círculo con los brazos extendidos hasta reunirlos por encima de la cabeza y exhalamos profundamente mientras las manos descienden hasta la altura del entrecejo en esa posición retenemos la respiración exhalamos el resto de aire y comenzamos a inhalar mientras las manos se elevan retenemos ponemos canto contra canto de mano y reteniendo la respiración descienden los brazos hasta que al pasar a la altura de los hombros comenzamos a exhalar nuevamente exhalamos exhalamos completamente hasta conformar un gran triángulo con nuestros brazos invertimos las manos reunimos los brazos y ha terminado el ejercicio con los brazos con los brazos y ha terminado ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!